Metámonos de lleno a todo lo que se viene para este fin de semana, se va a disputar la jornada número 11 de la apertura 2021 y Águila ya se está preparando para un partidazo sin duda porque va a recibir la visita de Firpo, veamos El Deportivo Águila se prepara para enfrentar a los toros de Luis Ángel Firpo este sábado 25 de septiembre en el Estadio Juan Francisco Barrasa de San Miguel, en el Clásico Oriental que luego de más de 5 años se jugará por la noche en la Perla Oriental, los emplumados le dan vuelta a la página luego de la derrota 2x1 ante Alianza juego que ganaban 1x0 y lo terminaron perdiendo, el guardameta Benji Villalobos sacó sus conclusiones de esa derrota ante Alianza Sensación de que pudimos ganarlo, de esas tracciones atrás, lo que está más decir de eso, que nos equivocamos dentro de la cancha y lo pagamos caro contra un rival que fue certero, pero al final creo que hay que reponerse vamos en la fecha a cerrar la primera vuelta y creo que tenemos dos juegos importantes en casa que podemos puntuar de 3 y estar otra vez lo que es arriba en la tabla y a trabajar que es lo más importante, corregir errores, tenemos una semana larga contra un rival que va a querer querernos venir a robar puntos aquí en casa uno tiene que saber que después de cada derrota tiene que volver a levantar habíamos conseguido después de la derrota al Inmeño el triunfo frente a Platense bueno ahora caímos este partido que para nosotros nos duele mucho hay más cosas positivas que negativas en el último partido y eso es valorable y bueno esperemos volver cuanto antes a la senda del triunfo nosotros queremos que sea el fin de semana y trabajamos para eso tenemos un equipo duro, un equipo que a mi criterio juega mejor de visitante que de local para los jugadores el juego ante los toros será el de la reivindicación con la afición negro-naranja para eso se está trabajando con la ilusión de obtener el triunfo para sumar 19 puntos y el tercer lugar al cierre de la primera vuelta pensando en Firpo lo que pasó pasó tenemos que revertir esto, ganar en casa sumar lo importante que el equipo se ha mantenido arriba de la tabla y superar este tipo de situaciones que suceden durante el torneo y tenemos que ser fuertes en frente partidos que tácticamente se tienen que realizar muy bien no se puede de repente hacer errores que marquen diferencia para aprovechar las vacaciones del gol y estar bien parados atrás es un equipo duro, en Río se hace fuerte local pero bueno, van a venir a conseguir sacar algún punto acá en la cancha estamos trabajando para poder sacar un buen resultado de casa y pensar en el gol el deportivo Ayla buscará ante Firpo su quinta victoria del torneo y la cuarta en condición del local para DC4, Tom Coreas y aquí tiene la información del partido será el sábado 25 de septiembre a las 6.30 de la tarde y que dijeron, lo vamos a poder ver a través de Canal 4 sí señor, Ayla ante Firpo en el estadio Juan Francisco Barrasa y ahí tienen los precios, general 5 dólares, sombra 10 dólares y tribuna 18 dólares nos vamos a ir a una pausa y ya regresamos con más no, 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 no